¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Estamos a punto de salir de este sitio, tenemos que llegar a ese puente Pero tenemos que cruzar esta zona que está llena de... de cazadores Nos encontramos a un par de hermanos que al parecer saben la ruta de salida, nada más necesitan un poco de ayuda Así que continuamos a partir de este punto, ya sabes que si quieres un nuevo episodio de esta serie Lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo que es totalmente gratis Y con eso tendremos un nuevo capítulo de The Last of Us Camínenle niños, camínenle, yo los cuido, aquí tengo mi arma lista No tiene mucha munición pero de algo servirá, no habrá munición por aquí, lo dudo mucho en serio Lo dudo bastante Ah mira, parece que en este edificio hicieron el puente Así como aquí trabajaban algunos arquitectos a lo mejor Y es por eso que aquí está el puente, ¿no? Aquí es donde toda la magia surge Donde surge toda la magia Apúrenle niños, ¿por qué me están esperando a mí? Digo, está bien que yo soy el chido pero pues tampoco es para que... Para que dependan tanto de mí, tienen que aprender a valerse por ustedes mismos, ¿no? Un poquito, un poquito nada más Ya tienen pistolas Viven en un futuro postapocalíptico, tienen que ser independientes Y ahora Aquí es donde va a empezar la violencia, ¿eh? Porque esto Lo podemos hacer en sigilo Pero también lo podemos hacer Rambeándomela Y sería lo complicado Aquí hay unos sujetos Ok Ok, ok, tranquilo ¿Cómo estás? Tratando de conservar el calor ¡Cúbreme! ¡Ay no manches, de veras! No, ya, ya valió caca esto Esto ya valió Definitivamente ya valió ¡Oh, olvídalo! Ya estamos bien perdidos aquí ¿Se lo suena? Por favor dime que sí puedes... Ay no manches, de veras no puedes ni siquiera contra este vago Ni siquiera puedes contra un vago ¿Cómo piensas que voy a confiar en ti si no puedes contra un par de vagos? Y lo vieron a él, ¿eh? Ni siquiera me vieron a mí Ustedes son testigos de que ni siquiera me vieron a mí Al que vieron fue... Ay, le quité el casco nada más Me lleva A ver ¿Hay alguien ahí con una luz? Igual debería matar al de la luz, ¿no? Me voy a gastar aquí toda mi munición Nada más a lo menso Con permiso, con permiso Híjole, todo porque lo vieron a él Yo estaba escondido A mí no me pudieron haber visto Digo, ¿cómo me verían si estaba escondido perfectamente? ¡Uy, cuidado! Es como un francotirador o algo así ¡Muerto! Bien, lo dejé sin brazo ¡Ay, desgraciado! Ok ¡Eh, eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Están agarrando entre muchos ¡Mueres! Bien Agachado, agachado No, es que este mono ni siquiera sirve para nada No puede ni siquiera vencer a uno puño contra puño Necesito vermelas Yo mismo Voy a sacar el rifle A ver si alcanzo a ver quién es el que tiene el rifle de aquel lado Uno de ellos tiene rifle, ya lo veo Ya lo veo, me voy a curar Me voy a curar No quería tener que recurrir a esto, pero ¡Ni modo! Me tocó un equipo menso Voy a tener que hacerlo Vale, tengo que gastarme la munición de la escopeta No me gusta la idea Pero así lo haré ¡Mueres! ¡Adiós! Híjole, no te morir ¡Qué desgraciado! Ahora por este lado Ahora por este lado ¡Mueres! ¡Se escapo! ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde eres, mono, eh! ¡Ándele! ¡Un tubazo! ¡Otro tubazo! ¡Ya! Se murió Ahora sí, a cubierto Veo a otro tipo de aquel lado Me voy a gastar toda mi munición Pero va a valer la pena Por lo menos vamos a ganar esta batalla ¡Aquí viene! ¡Adiós! Se la reventé en la mera cara ¡Tú! ¡Asómate! ¡Asómate, papacito! ¿No lo quieres? ¡No lo quieres, verdad? ¡Ay! Este es el del rifle Este es el desgraciado del rifle ¡Y ya! Lo hicimos Lo hicimos ¡Cállate, holgazán! ¡Tú no hiciste nada! Se amerita créditos Que no le pertenecen ¡Yo lo hice! ¡Tú no hiciste absolutamente nada! ¡Yo me gasté mi munición! ¡Yo les metí trancazo a puño limpio! ¡Yo fui el que hice todo! Lo más triste es eso Que me gasté mi munición A ver si alguno de estos Por lo menos Por lo menos soltó algo Que no lo creo, ¿eh? A lo que alcanzo a ver Ninguno de ellos alcanzó a soltar Ni siquiera una mísera bala Ni siquiera un cartucho de escopeta ¡Nada! Nada me alcanzaron a soltar ¡Ah, qué desgraciados! Bueno, ni modo Supongo que este como es su campamento A ver, este es un generador de energía ¿Por dónde subimos? ¿Generador de energía tendrá algo que ver? Creo que no Nada más es llegar aquí y ya Entrar a la brava ¡Joder! Pero si hay más tipos adentro ¡Uy! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Nos quedamos con la fortaleza, ¿no? Sí, ahora nos pertenece Bien, por lo menos Algo bueno salió de todo esto ¡Híjole! ¡Muérete! ¡Bien! ¡Guay! ¡Hasta aquí haces algo, mono! ¡Hasta aquí haces algo! A ver, municiones Municiones, por favor Por favor, díganme que hay munición por aquí Porque ya me la gasté toda Dicen que es por allá Ok Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí hay una escalera Creo que puedo subir a Ellie Aquí hay como una bodega A la cual no podemos entrar, por cierto Entonces no me queda más que subir ¡Súbete, Ellie! ¡Súbete, Ellie! ¡Bien! ¡Mira eso! ¡Ah no! ¡Se va a subir él! ¡China, ahí viene! ¡Estamos bien! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Bien, niña, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Híjole! ¡Escadera! ¡Híjole! ¡No, ya valí! ¡Ve! ¡Bien, tenemos que subirlo! ¡Ahí vienen! ¡Lo siento! ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Qué demonios, Henry! ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo un problema Se bajó la niña Bueno, ella sí me quiere Vamos por aquí Ahora sí es entrar a esta bodega ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, Joe! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Ya me van a dar! ¡Híjole! ¡Ahí me van a meter un balazo! ¡Uy! ¡Por nada! ¿Cómo diablos salimos de aquí? No lo sé todavía, niña Pero lo vamos a averiguar ¡Uf! Aquí cerca estuve Y ese desgraciado Me... De Henry me... Me abandonó a mi suerte Pero me lo he de encontrar Algún día Y se arrepentirá De haber hecho Lo que sea que hizo ¿Me vieron? Sí me vieron, ¿no? A ver, aquí hay salud Lo voy a pescar ¡Ah! Ya agarraron a la niña ¡Ayúdame! ¡Denle en la cara! ¡Yo! ¡Otro! Para que se le quite ¡Híjole, no! Ya valió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahíjole! ¿Qué pasó? Oye, me metí un balazo De este lado ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Te agarro! ¡Y te mueres! ¡Bien! Rodillazo El rodillazo El rodillazo legendario De Joel Ese nunca falla ¿Qué hay de nuevo? ¡Uy! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué pasó? ¡Ah! Para que se le quite Y nada más porque no tengo munición De la pistola Tengo que estar gastando la chida Si no No me gusta tener que estar gastando La munición chida Pero Hay veces que se requiere Hay veces que se ocupa ¡Uy! Aquí hay munición de escopeta ¡Bien! Hasta que alguien Se pone Hasta que alguien se pone bondadoso Y me da Cosas que realmente valen la pena Aunque fueron muy poquitas No es gran cosa lo que me dieron No Definitivamente no es gran cosa Unos cuantos cartuchos de escopeta Y Y ya es todo Estamos como en una especie de Centro comercial Sí, estamos en el centro comercial ya Pista ¿Pista? Pista Llegar aquí O sea, esto lo tengo que jalar, ¿no? Pero primero tengo que saber en dónde O sea, está bien que tengo que jalar eso Pero déjenme descubrir en dónde Digo, ¿para qué? ¡Oh! Mira, aquí hay unas tachas Me las llevo Al parecer Mira Así Se quedó trabado Se quedó trabado Ahí está, se destrabó Lo bugueé por un momento ¿Se dieron cuenta? Encontré un bugazo de De The Last of Us Híjole, corre, 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 John Vámonos, 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 vámonos Híjole, no, ya valió Allí Ya valió, ya valió, ya valió Híjole, híjole No, no, no Me van a alcanzar Me van a alcanzar Me van a alcanzar Corre, John, corre, 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 corre ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue corriendo, niña No te le pegas por nada Eso, ya de aquí los evadimos ¡Mierda! ¿Cuántas balas te quedan? Nos matarán ¿Qué otra opción tenemos? Saltar No, es muy alto y no sabes nadar Te impulsaré, corre y aléjate de ellos ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Me mantendrás a flote! ¡Heli! ¡No disputas! ¡Heli! ¡Tu maldición! ¡John! ¡Oh, y eso sí dolió! ¡Qué trancazo! ¡Henry! ¡Está despierto! Hey, Joe Estamos bien Sí ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno Todo está bien Sam fue el que los encontró Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué, qué? ¡Henry! ¡Retrocede, hijo! ¡No, no, no! Está enojado, pero no hará nada ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡Jole! Nos dejó a nuestra suerte No Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron Pero volver por ustedes Significó ponerlo a él en riesgo ¡Retrocede! Si hubieses ido al revés, ¿habrías vuelto por nosotros? ¡Te salvé! Él me salvó Si no, habría muerto Está bien Estoy bien Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado La torre de radio está del otro lado de este risco ¿Bien? En el lugar hay provisiones Estarás contento de no haberme matado Eso es lo que tú crees ¡Ey! Busquemos en esta área Veamos qué encontramos Ok, pero no me das órdenes Eso es intenso ¿Estás bien? Sí Busquemos la torre de radio Muy bien Permítanme un momento, ¿eh? Listo Ya volví ¡Ey! Tal vez encontremos algo en este bote de ahí ¿En cuál bote? ¿De qué hablas, niña? No, no entiendo de qué habla la niña Pero Lo que sí sé es que tengo que fabricar unos botiquines Porque ya me gasté Tengo que fabricar aquí un palo asesino Bien Unas tachas que me tengo que poner para que me den velocidad No, no, no Velocidad de curación no lo ocupo Esto no lo ocupo Esto no lo ocupo Ok, así Me quedo con esas cosas Y vamos a ver si recolectamos algunas cosas aquí en la playa Que me sean útiles Balas sobre todo es lo que ocupo Si ves unas balas, niña, me dices, ¿eh? Mantén los ojos abiertos Sí, sí, sí Llevo la delantera, niña No veo nada Una cubeta Dos cubetas Tres cubetas ¿Hay cangrejos en la playa? ¿No los podemos comer? ¿O estarán infectados? Digo, con eso de que no tragan nada Será porque todo está infectado, ¿no? Tal vez Esto lo puedo abrir Sí Y no hay nada violento adentro Es la cabina del capitán ¿Qué? Nota desde bote Bueno, es un poco diferente en el agua Antipartículas Otra revista para la niña Y aquí Abajo Infectados Hay una medalla Bien Bien, las medallas no son más que coleccionables y ya Pero Pero bueno, si la tengo aquí a la mano ¿Por qué no agarrarla? Sigamos avanzando, niña Ven, te invito Otro barco adelante Hay varios barcos Igual podrían ayudarme Lo que yo me pregunto es ¿Por qué? Si los infectados están en donde había humanos ¿Habrá alguien que haya sido lo suficientemente ¿Qué? ¿Qué decía? No entendí lo que decía ahí En la X Que presionara X para algo, ¿no? Lo que yo no entiendo es si alguien fue lo suficientemente listo Como para Irse inmediatamente en un bote o donde fuera A un lugar donde no haya nadie Casi lo hice Son confiables Creo que es bueno tenerlos cerca Creo que tienes razón Todos tenían botes en aquel entonces Tenía un yate de 18 metros ¿En serio? ¡Ey, Ellie! Creo que encontramos algo Vayamos a ver qué es Algo importante, supongo Bueno, les decía Espero que alguien haya sido lo suficientemente inteligente Como para irse a vivir a A Madagascar o algún sitio Donde casi no hubiera humanos A ver Sí, el asunto es cómo lo abrimos Aquí hay un cadáver Dame una mano con esto Sí, espérate Un borracho al parecer Porque tiene una botella de whisky O quién sabe qué era eso Tenemos que abrir esta reja Para que pasen los niños Vamos Hagámoslo Bien Vamos, niños ¡Vayan! Bien Aquí vamos Entran bien Listo ¿Por qué les dijo que apaguen las linternas? ¿O dijo no apaguen las linternas? No sé, no escuché bien Genial ¿Qué? ¿Agua con caca? Yo siempre veo agua con caca ¿No? Queremos ver qué hay por aquí Ok Bien, regresaremos a este lado Ok, ustedes por la izquierda Yo por la derecha Seguramente hay infectados Así que no pierdan de vista El objetivo Aquí se juntan los caminos No, no es cierto Ok Nosotros iremos por este lado Esta puerta no se abre Pero creo que la niña puede pasar por este agujerito Che, pero no hace nada No te preocupes Yo creo que las ratas han de estar bien panzoncitas Con tanto muerto, ¿no? Se dan un buen festín las ratas Estos días Es el tiempo de gloria de las ratas Con tanto muerto deben darse un festín A cada rato No tienen problemas para encontrar comida ¿Ya? Ábreme Y... Voila Buena niña Qué buena niña eres Agarro unas tachas Explosivos Creo que no necesito No, tengo todo ¿Crees que se quedarán con nosotros hasta lo de Tommy? Bueno, no lo sé Tendremos que ver cómo sale todo Lleno, lleno Lleno Le tenía la esperanza de que hubiera munición o algo Pero... Al parecer no había nada de eso Creo que tengo que cruzar hacia donde están ellos, ¿no? Uy, ya empezó la musiquita Oíganla, oíganla Ya empezó la musiquita loca Esto está feo Esto se va a poner muy feo Hay cucarachas en la pared Y no están infectadas, ¿o sí? Tampoco se infectan Somos los únicos insectos que se infectan con... El mugroso virus ¿Y aquí qué? ¿Podemos salir por aquí? No sé Déjale, doy vuelta a esto A ver qué hace Está trabado ¿Con qué estará trabado? Me pregunto yo Nadando Nadando Fácil Yo me sumerjo para ver con qué está trabado esto Y es con esto de aquí Ya Destrabado Problema arreglado Pero de este lado me llama la atención que hay un generador Henry, inténtalo Ese generador como para qué Pero No puedo subir Sí, está funcionando Sí, ya me di cuenta Bien Ah, yo soy el valiente Siempre soy yo el valiente que se anima, ¿no? El que dice No se preocupen ustedes Tómense un refresco Siéntense tranquilos Yo hago el trabajo rudo y pesado Yo me encargo de analizar cómo está la situación de este lado Ustedes No se preocupen Hay una escalera aquí Pero también hay un túnel hacia acá ¿Qué camino debo seguir primero? ¿El túnel? ¿O la escalera? De hecho el túnel no trae nada Nada más me lleva a este sitio Donde hay unos cuantos Materiales Y ya Ok Nada más era eso No había nada de gran valor Hay que subir la escalera Entonces aquí es donde va a empezar la violencia, ¿no? Digo, son alcantarillas Cualquiera puede suponer que esto debe estar lleno de infectados Ah, la tabla para Ellie ¿Escuchan? ¿Escuchan ese ruido? Ese ruido Ay, carajo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo abrir esto? Ok, no pasa nada, Joel No te asustes Es un chasqueador Ese con un flechazo queda Muerto Y era el único que... ¿No es cierto? No, no es cierto Hay otro por acá Otro chasqueador Y munición traía a este loco ¡Qué buena onda! Bueno, se puso Lurias Cuidado, cuidado, cuidado Que el chasqueador se puso Lurias Se puso loco porque no le atiné Le pasó por arriba No puedo creerlo Tan cerca que estuve de darle en la cabeza ¿Qué pasa si me levanto? Y si la... ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué quieres? De ahí no me puedes hacer nada Tienes que tomar otras medidas Porque desde ahí no me alcanzas Mira Ya me perdió de vista Porque ya no me moví ¡Ay, no le di en la... No, sí le di Ahora sí le di en la cabeza ¡Bien! Buena puntería, Joel No gastaste munición Eres un máster Agarramos esta salud Agarramos estos engranes de aquí Que son 25 No me vienen nada mal Aquí hay una nota Y materiales Nota y materiales Y ya es todo Sí, ya es todo Ok, nada más tenía que aventarme un round Con esos dos chasqueadores Para obtener unos cuantos materiales Y... Y listo ¿Qué pasó? Sí Aún sí guante Escucharon el... El chasqueo, ¿no? Escucharon el salseo que se estaba armando ahí Y dijeron ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando? Ya se me botanearon a Joel Se lo pepenaron Vamos, Ellie O eso es Bien pensado Sí, es un truco que ya... Ellie y yo ya nos tenemos bien practicado este acto Sube aquí Aquí sube Sube, niña ¿Qué? ¿No subes? ¿De veras? Bueno, entonces por este lado La señorita no quiere subir por allá Entonces que suba por acá De por aquí sí quiso, ya ve Se pone sus moños Sube por donde se le pega la gana Híjole, lo malo es Prendelo, niña Prendelo Uf Ese sonido no me gustó nada, eh Puede atraer Criaturas no deseadas Así que cuidado Cuidado Esto es muy ruidoso Ya, ya me bajo Bien, vámonos A ver si ese ruido no trajo A monos locos por aquí Aquí no hay nada de valor No, nada de valor Vámonos Cuidado Y ya vimos que hay chasqueadores Ya vimos que hay infectados aquí en las cloacas Dudo mucho que esos sean los únicos que había Así que cuidado Aquí está la caja de herramientas ¡Bien! ¿Se acuerdan que les había dicho que me preocupaba? ¿Gente? ¿Por qué? Ah, porque hay como pinturas Rupestres Pinturas rupestres o algo así ¡No! ¡Mierda! Es una trampa de sonido ¿En qué? Es un tipo de alarma No escucho nada Alguien solía vivir aquí ¿Solía? Pero parece que ya no es así ¿Quién se quedaría aquí? Bueno Alguien que pensó que podría mantener seguro un lugar así Yo voy a seguir buscando munición ¡Uy! Mira un arma nueva Esta se ve elegante Sí, se ve muy elegante esta arma ¿Que dónde la equipé? ¿Aquí? No sé si sea buena idea equiparla ahí Pero voy a cambiar esta Por esta Y listo ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es como una pequeña escopeta de una mano Así que me viene bastante bien Una escopeta en la mano izquierda En la... En el inventario izquierdo Y otra en el inventario derecho Me podría salvar la vida en algún momento Y aquí hay un libro Eh... Bombas mejoradas Bien El radio de explosión Se mejoró el radio de explosión ¿Diste eso? A ver, acá qué hay A ver, yo voy a venir de este lado Porque ellos están allá Siempre la clave del éxito Para encontrar cosas buenas Es ir al otro lado ¡Sh, shh! Quietos ¡Uh! No, espérense, espérense, espérense Espérense, espérense, espérense Como... De este lado Está el camino que sigue Entonces yo voy a venir para acá Para examinar qué tenemos Si tenemos unas cuantas tachas Más materiales Estoy lleno en la mayoría de ellos Botiquín Navaja Esto ya está arreglado Sí, ya está arreglado Y tengo bombas y todo Ok, todo está al máximo No hay necesidad De Seguir recolectando más Tengo todo al máximo Vean Ah, no, me faltan unas cuantas tijeras Y ya sería todo Pero... ¿Fuera de eso? Fuera de eso estoy lleno Lleno de materiales Estoy llenito de felicidad Ahora sí síganme Ya no tengan miedo Tengo munición suficiente Para defendernos De lo que sea que caiga aquí Hácelé Voy a quedar calladito Porque aquí se escucharon Ruidos extraños Ay, este loco Míralo Se aventó como si nada Uy Ok, ahí le da Ahí vienen otros Ahí vienen otros más Ándele un palazo En la pura jeta Yo voy por este que viene Por él Adiós Y este que viene acá Es un chasqueador El chasqueador ya saben Peligroso dejar que se acerque Así que Me deshago de él Agarramos esta munición Pues, adiós Será el último Si no Bueno Creo que sabemos Lo que pasó Con esta gente Considerando que había Un chasqueador Deben haberse ido Sigamos avanzando Esperemos que no haya Más de ellos We are the children Dudoso Lo sé We are the world We are the children Está echando la porra, ¿no? Ese mono está echando la porra A ver, estos venían De aquí arriba Tiene que haber algo interesante Acá Si venían de aquí Es porque debe haber cosas Si había gente Pero se convirtió Aquí había gente Pero terminó convirtiéndose Por alguna razón Desconocida Seguramente está en las notas Que agarré Pero Como me da hueva leerlas Imagínense Nos llevaríamos todo el capítulo Leyendo notitas Un capítulo De leer notitas No, estaría muy aburrido Y a mí yo prefiero los balazos No sé ustedes Pero yo prefiero los balazos Pasar directamente a la acción Y si se puede encontrar Más zombies Pues que mejor Si me puedo encontrar Más zombies Pues que mejor Hombre, ya nada más Tengo dos balas de escopeta Eso sí es malo, ¿eh? Dos cartuchos de escopeta Es todo lo que me queda Eso está pésimo Voy a tratar de ya no usar La escopeta A menos que sea realmente necesario ¿Aquí hay alguien? ¿Hola? No, aquí no hay nadie Es una puerta muy sospechosa Marca la ruta a algún lugar Al que no debo ir Seguramente La ruta a algún sitio Al que no debo ir Más engranes Un palo No, no, no Esperate Esto no es un palo Esto es un machete Órale Es la primera vez Que me encuentro uno de estos Pero creo que prefiero Mi tubo No, no es cierto Olvídenlo Me quedo con este ¿Por qué? Porque este tiene el uso De tres De tres navajas Así que prefiero Quedarme con este Bueno, no sé No, me quedo con mi tubo Lo prefiero Tiene más golpes Así que Me voy a quedar con este Mejor Vámonos Vámonos y se acabó Vámonos Ellie Sígueme Ey, falla mi luz Falla mi luz Ratas Oye, de veras El Joule necesitaría Comer ratas Necesita algo de proteínas No ha comido más que comida Enlatada todo este tiempo Y unos cuantos chocolates Es que Hey, ¿crees que eso Lleva al exterior? Podría ser Es muy alto Para un impulso Changos No, 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 no Sí Sí, estoy bien Ese fui yo Debo haber activado Alguna puerta de seguridad O algo Henry, ve si podemos Levantar esto Oh Esto es extraño Sí Lo sé Es como siempre ¡Chasquedores! ¿Qué? Sam no se mueve, amigo Solo ve Sal de aquí Sam Quédate cerca de él Henry, hay que movernos ¡Mantenlo a salvo! ¡Ve! Pero la regaron, ¿no? Esto fue un error Vamos a estar bien Yo Sí, sí, lo sé Joe le dice al niño ¡Veamos, niño! Veamos si podemos Hallar una salida, ¿sí? Joe le dice al niño Que se calle Como para no llamar La atención De los chasqueadores Pero Pero estábamos en una puerta Digo, ¿en qué nos afectaba? Podría haber llamado A los chasqueadores Y que nos siguieran A nosotros En lugar de a ellos ¡Qué mal plan, Joe le! ¡Qué mal plan! Pudiste a traer a los chasqueadores Para que se quedaran ahí Y que él y Y el otro huyeran Ya me vieron, ¿no? No, no es cierto ¿O sí? Creo que esa loca Ya me vio Pero no sabe por dónde venía Tengo el presentimiento De que la loca ya me vio Mira ese chasqueador Ahí viene Sí Ese chasqueador Ahí viene ¡Uy! Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Ahí ya está Cambia de arma Vamos a poner esta ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! Espérate ¿Qué pasó? Eres muy lento, Joel De pronto De pronto te me hiciste muy lento ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Dejalas que vengan Déjalas venir Déjelas venir, señora Déjelas venir Ahí va Ahí va Ahí va ¡Ey, ey! Dale Un palazo ya Para eso tengo el palo, ¿no? Hombre, faltaba más Yo voy a agarrar esta munición Vamos a dejarla que venga Lo malo es que me gasté la munición de esta No quería ¡Uy! ¡Ay! Desgraciado ¿Quiere estarme? Bien Bien, niño Le dio un ladrillazo Se dio un cuento ¡Ándele! ¡Ah, qué desgraciado! Nunca le puedes meter el primer golpe a estas monas ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! Y allá vas ¡Ah, no le di! ¡No puede ser que no le estés dando, Joel! ¡No puede ser que no le puedas meter ni un triste balazo! Me estás decepcionando, Joel Me estás decepcionando ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Son muchos Pero tú no te asustes, niño Yo te defiendo No te asustes, niño Tú te defiendo ¡Muerto! Bien Recargamos ¡Pelas! ¡Ay, no se volvió! ¡Desgraciada, mona! ¡Ay! ¿No te digo que no puedes agarrarle tú primero que ella? O sea, aunque venga directo hacia ti y le des Es seguro que ella te va a dar primero Mírala, mírala ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Es seguro que ella te va a dar primero a ti ¡Ahí va! Se acabó ¡Exacto! ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Son muchos, ¿eh? Son demasiados ¡Ay! ¡No puede ser! ¿En serio? ¿En serio no le pudiste atinar ni una bala, Joe? ¡Dale! No puedo creerlo ¡Ya! ¡Muere! ¡Vienen más! ¡Me voy a acabar toda la munición aquí! ¡Pues ya! ¿Qué más da? Si ya me la estoy acabando de todos modos Pues ya vengo hacia ellos y... Y que me acabe toda ¡Se acabó! ¡Mueres! Y ya, fue todo ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Viene uno más Yo lo escucho Yo escucho claramente que viene uno más Me dieron esta munición por algo y pues me la voy a gastar, ya que... Aunque aquí estoy recogiendo munición de la pistola ¡Ah! ¡Que la fregada! ¡Otra vez! ¡Me chocan estas mendigas monas! ¿En serio? ¿Me caen tan mal? Si tuviera... Más balas Seguiremos avanzando ¿Estás bien? Sí Si tuviera más balas las exterminaría Pero no No tengo Voy a ver si encuentro un poquito más de munición por aquí Porque si me hicieron gastar mucho Pues prácticamente todo lo de la escopeta de mano La escopeta de una mano Sí me hicieron acabármelo Pero aquí tiene que haber algo Mira, tijeras Ok Vamos a fabricar un botiquín Que ya me lo gasté Y de este lado en las tachas tenemos... Eh... Desvío de alarmas No me interesa Velocidad de curación Nah, esto lo voy a seguir ahorrando Lo voy a seguir ahorrando Si veo que ocupo algo de eso en algún punto, pues ya Lo fabrico... No, no, espérate Eso no quiero Quiero el cuchillo Bien Esto se trata de estar gastando cosas Gastando cosas inútiles Porque tengo el inventario lleno Y no vale la pena tener el inventario lleno Eh... Más materiales Más materiales Nada por aquí Nada por acá Aquí hay un bate de béisbol Voy a agarrar este bate Y lo voy a convertir en... En arma asesina Bien Mi bate con picos Es la magia del bate con picos Nada Nada Aquí hay un cuarto De hecho, ni siquiera sé por qué ruta... ¿Por qué ruta debo de ir? Ah, y aquí hay munición Bien Debería elegir bien la ruta Que voy a... Que voy a seguir... Ay, mira, aquí había un palo Así parece Caja de herramientas vacía Mta Mta mano Ya es todo Vámonos, niño Vámonos, niño Ahora yo soy el que da las órdenes Así que sígueme Soy tu padre adoptivo por lo pronto En lo que tu hermano regresa Yo me encargo de ti Había niños aquí Era como un tipo... Kinder Parece... Parece como un kinder Porque hay puros tapetitos para niños Y la fregada Cunas, mira O sea que se seguían reproduciendo ¿Quién dice que él y no nació en uno de estos? Dibujo de niño Mta Qué triste O sea que hasta los niños valieron chetos aquí Es como un salón de clases ¿Por qué no pudieron mantenerlo a salvo? Adelante Bien Hola, ayúdame Ayúdame, niño Échame una mano Eso es Eso es Bien hecho, muchacho Ni siquiera me había dado cuenta Que había una escalera ahí Ya me preguntaba yo Cómo le iba a hacer el niño para subirme ¿Ese es Eli? Vamos Creo que sí Creo que sí es Eli A ver, munición de escopeta Sigo sin tener Así que vámonos Vámonos hacia la brava Esto es malo John, son ellos ¡Oh, gracias a Dios! Debemos seguir adelante La entrada por allí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Por qué siempre me quedo hasta atrás? Siempre me toca quedarme hasta atrás ¡Eli, aléjate de la puerta! Quizás empujamos juntos Vamos ¡Sam! Pasó un atapado ¿El qué? ¡Sam, qué lejos estás haciendo? Sacándolos de aquí Yo los protejo ¡Yo los protejo! Eso, vamos, 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 vamos Vamos, vamos Yo quería agarrar el tubo Me quedé pensando si agarraba el tubo o no Pero No, ya hice la mejora del VAT Así que me quedo con él Sube, 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 sube Híjole ¿Aquí se trata de dejarme caer o qué? Pues creo que sí Creo que sí me tengo que dejar caer y ya Sí, pues ya, ¿qué más da? Dejarse caer No hay monos en la costa Sigan Sigan avanzando Yo buscaré cosas Yo siempre busco cosas Es mi trabajo Es mi chamba Ahí está ¡Ay! Munición de escopeta Bien, bien, bien ¡Ah! ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Impulsame! ¡Puedo pasar por mi canal! Ah, creo que las cosas se podrían poner muy violentas aquí, ¿eh? ¡Ábrela desde el otro lado! ¡Apresúrate! ¡Y vamos! No te quedarás aquí ¿Qué hay de ti? Estaré bien ¡Vamos! ¡Vete! Voy a poner esa bomba ahí por si se ofrece Viene alguien, ¿eh? Los veo que vienen Los veo que vienen ¡Precónense! ¡Hijos de su mauser! Ok, ok, ok Vamos a poner fuego ahí ¡Eso! ¡Que se chamusquen todos! Y si llegan a pasar otra vez Ahí voy a poner esta ¡Bien! ¡Que se chamusquen todos! ¡Bien! ¡Nadie pasa! ¡Soy un amo! ¡Soy un amo! ¡Un amo y maestro! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Bien! Déjame, déjame, le ayudo a los rungas ¡No se lo aguantan! ¡Se lo están cargando! ¡Soy un amo! ¡No, espérate! ¡Se chamusquen, se chamusquen! ¡Se chamusquen, se chamusquen! ¡Ya! ¡Lo salvé! ¡Apenas! ¡Apenas y lo pensé salvar! ¡Muere! ¡Viene un chasqueador por acá! ¡Uy! ¡Al tiro! ¡Al tiro, al tiro! ¡Mueres! ¡Uy! ¡Un loco psicópata! ¡Mueres! ¡Ya! ¡Ese era el último! ¡Creo! ¡La puerta está abierta! ¡Ve! ¡Vámonos, vámonos! A ver, déjame ver si ahí se quedó algo aquí Y no, no se quedó nada ¡Vámonos! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien la hicimos ahí! ¡Aire puro! ¡Miren esto! Oh, ¿están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado ¿Dónde está la torre? Estamos cerca ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Qué cosas! Dice, advertencia ¡No abran esta puerta! Porque hay infectados adentro ¿No estás pequeño? Eso estuvo cerca, ¿no? Sí No fue uno de nuestros mejores momentos Pero logramos Espérenme Que aquí hay cosas Esto Esto, esto, esto Me lo llevo ¡Perfecto! Creo que lo hicimos de maravilla, ¿eh? Creo que esta vez lo hicimos de maravilla ¡Uf! Alcanzamos a salir por nada Pero lo bueno es que Que salimos con vida A fin de cuentas Podemos continuar con nuestra aventura Pero Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben que dejar el like Es gratis No cuesta absolutamente nada Y con eso Estás apoyando la serie Para que salga un nuevo episodio De The Last of Us Deja tu comentario Y sígueme a través de las redes sociales De Facebook y Twitter Para que te enteres de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Mis redes oficiales Están aquí abajo en la descripción Muchas gracias por acompañarme En un video más Y nos vemos la próxima ¡Chao! Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah El baile de Joel Se volverá un clásico A partir de hoy Todos harán el baile de Joel La nueva moda La nueva moda Como el ganga Con el Como el gangnam style ¿No? Algo parecido Ah, que cosas La vi muy cerca Allá adentro Pero al final Logramos sobrevivir ¡Gracias!